Muy bueno y muy emocionante todas las cosas que dijo Laura. Votación de la señora Florencia Peña. Hola chicos, ¿cómo están? Yo también me emocioné mucho. La verdad que a mí lo que me emociona siempre es el riesgo. Cuando un artista siempre va por más, como sos vos, Flavio, me parece hermoso. Vos siempre subís la apuesta, siempre subís la vara. Y más allá de todas las cosas que podés tener, como decía Laurita, más, menos, hay algo que estaba sucediendo ahí y era creativo y arriesgado. Vos sos de otro planeta, nena. O sea, no podía... Pero es lo que dice Laura, va más allá de que tengas un manejo del cuerpo increíble. Sos un imán. No podía parar de mirar lo que hacías con ese cuerpo. Y todo el tiempo pensaba, yo también hice una quad dance. Y yo también sentí que me iba a resbalar todo el tiempo. Pero lo que ustedes hacían era tan riesgoso, no solamente por el riesgo artístico. Era riesgoso corporalmente, físicamente. Cuando subieron, cuando la agarraste así, digo, los cuerpos resbalan. Fue hermoso. Y me encanta que esté sucediendo acá, en este momento, en la televisión, un show de estas características con artistas acá que podemos contemplar, admirar y todo eso. Así que los recontra, felicito. Y me re súper encantó. Vamos, señores. Y el voto de Florencia Peña son... ¡10! ¡Otra 10! ¡Vamos todavía! Gran candidato a ganar el Bailando, Claudio. Mirá, no estaba hace dos meses y ahora... ¡Atención, eh! ¡Atención, eh! Muy bien. Señores, 20 puntos hasta acá. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Del otro lado está el bar, que me imagino que lo han visto increíble. Lourdes, impresionante eso. No lo puedo creer porque dije, ya tengo años, ya soy un viejo de esto. No me voy a emocionar tanto, de verdad. Cuando me convencieron para que vuelva bailando, dije, no, no puedo, no me da. La estoy pasando tan bien, pero no solamente por los halagos, sino porque siento que la cosa que había perdido de mi propia confianza la pude recuperar un poco. Así que, nada, me emociono, es terrible, pero estar acá es terrible. Me pareciera que uno quiere decir para chuparte las medias. No es para chuparte las medias, es realmente, me pasa eso, que los nervios de no traicionarte, ¿viste? Onda, de los nervios de decir, tengo que hacer algo realmente que la gente diga, está bueno lo que hizo, y que vos digas, el año que viene, volvélo a llamar. Entonces, eso es terrible para un artista. Nada, les agradezco eso. Lo que vos hacés realmente es emocionante, Claudio, todo lo que hacés. La entrega que ponés, el nivel de producción que le ponés a todos los espectáculos, en el teatro, con lo que dijiste antes, con extravaganza, con lo que estás haciendo actualmente con Siddhartha, lo que hacés acá cada vez que venís, cada vez que te sumás a este juego, que es el bailando, un juego absolutamente profesional y que nosotros tanto amamos, siempre sos uno de los que lo decimos con toda la producción, siempre estás pensando en algo más, en una producción diferente, en armar algo que le gusta a la gente, siempre te ocupás de un montón de cosas que trascienden, ya lo que vos sos como bailarín, ya es como productor, como persona que ve el show de otra manera, y yo lo, realmente, por lo menos yo y todos los chicos acá y toda la gente de la producción, lo valoramos y lo agradecemos mucho, realmente, y fundamentalmente la gente lo agradece mucho también. Sí, la verdad que es maravilloso, lo que la gente hizo con mi vida fue cambiármela. Yo fui un bailarín de coro, de ir a armarla, de tomar castig y castig, me volvía, me acordó de la boca en el colectivo, y no me hago el pobrecito, sino porque ahí están montones de mis escuelas, de mi escuela de acá, de Buenos Aires y de Rosario, y son todos chicos que tienen este sueño de estar acá, y que con trabajo, con esfuerzo y con ganas van a poder estar acá. Entonces, la verdad que también es eso, como director de mis estudios, digo, tengo que demostrar que realmente que se puede, y acá, gracias a Dios, y en tu programa te dejan y se puede. Qué lindo, bueno. Señores, llevan 20 puntos hasta acá, se viene el voto final en este primer acuadón, que fue impresionante, del señor Marcelo Polina. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Bueno, antes de evaluar la performance, si es que se puede evaluar, yo quiero agradecer, Marcelo, a vos y a todo el equipo, año tras año, poderme permitir estar en este show, porque es maravilloso, no solo lo que vemos en la pantalla, sino lo que vivimos estas últimas 48 horas acá. Todo el mundo corre, todo el mundo ensaya, todo el mundo a favor, con una piedrita, con el maquillaje, con la ropa, así que nada. Yo, orgulloso y agradecido de estar acá, Marcelo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a una televisión de cuando ves seis personas, ya es multitud. Acá nunca hay menos de cien. Y me arriesgo que en Latinoamérica no pasa esto. Toda la gente que trabaja en este show es impresionante, así que contentísimo. Y bueno, ¿qué voy a decir de ustedes? Sos el maestro, sos único, sos genial, Belén, sos soñada. La orquesta de Mahler, un número redondo, las luces del vestuario, la coreo todo, así que me lo tengo que poner de pie, me hacen cansar ustedes, chicos, todo el año. Sin puntaje esta noche para ustedes es un... ¡Eñáles y vota para recibir los sustos! ¡Tienes 10, 40 puntos! Y por lo que dijo Laura, ¿por dónde se viene? Me parece el puntaje perfecto para Flavio Mendoza y para Belén Pouchan. ¡Bravo, chicos! Impresionante. A la señora Barrientos que está acá con la gente del... ¿Está por ahí la señora Barrientos? Este... Bueno, creo que estaba por ahí que estamos ayudando también a ese comodor. Lo hacemos por la escuelita. ¿Al comedor de Margarita Barrientos? ¿De Margarita Barrientos? ¿Está Margarita acá? No sabía. Ah, bueno, le mandamos un beso. La verdad que el trabajo que hace Social Margarita Barrientos, el compromiso que tiene es increíble. Siempre tiene un perfil muy bajo Margarita, pero bueno, si está acá, le mandamos un beso gigante y me encantaría...